Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy comienzo un especial Batman y Superman que estará partido en dos vídeos En el vídeo de hoy tendréis la crítica de Batman vs Superman Y mañana el unbox de toda mi colección tanto de Superman como de Batman Así que vamos a empezar ya con la crítica y a ver que os parece Música Bueno vayamos por partes, muchas partes En primer lugar decir que más que secuela o secuela espiritual Como lo quieran llamar de Man of Steel Parece claramente una secuela del Caballero Oscuro No quiero entrar en spoilers, no voy a destripar nada Así que voy a hablar en plan resumido Pero hay cosas que no puedo dejar de comentar En primer lugar hablaré de Batman o Bruce Wayne De Ben Affleck Me ha sorprendido gratamente Para mí él y sus escenas son lo mejor que tiene en esta película Además de tener más protagonismo Por eso digo que es más una secuela de él Pues su protagonismo es el mayor de todo el metraje Si no me equivoco Algo metidas con calzador las visiones Entre comillas que tiene Batman Para avanzar lo que llegará tras esta entrega Superman Henry Cavill tiene el carisma de una pared Sinceramente Man of Steel para mí fue de 4 No me gustó Iba con ganas de que me gustase esta Y bueno, veréis la nota final Por momentos parecía que estaba viendo una película Sobre la Biblia Pero actualizada Creo que no hace falta comparar cada 5 minutos A Superman con Dios O hacer escenas en plan Oh milagro, el ángel salvador Creo que han abusado mucho de eso Y no es necesario Para mí es relleno puro Alfred Jeremy Irons no hace mal su papel Me ha gustado Pero no me pega en nada Como un personaje como Alfred Creo que Alfred de Michael Cook En las de Barton O el Alfred de I.Kane En las de Nolan Son bastante mejores Como Alfred digo, eh Ojo que Jeremy Creo que hace un muy buen papel Pero no me pega mucho Para este personaje en concreto Gal Gadot Si que me ha gustado Aunque tampoco es que salga mucho Pero cuando sale Mola Y cuando ya sale con el traje Y en plan guerrera Mola mucho más Si lo hacen bien Su película en solitario Puede dar mucho de sí Sobre Lois Lane Que es Amy Adams Simplemente diré Que es una sepia No tengo más que decir Y en cuanto a Lex Me ha sorprendido Y me ha gustado Creo que es junto a Batman El mejor personaje De esta entrega Aunque es cierto Que a ratos Me parecía ver a un Joker Pero en joven Creo que su Lex Ha estado muy bien Bastante loco Y cabrón Como debe ser Un villano Quiero mencionar A Lawrence Fishburne Que en todas las veces Que ha salido Me ha hecho gracia Dejado de nada El tema actores En cuanto a trama Uff He encontrado muchas cosas Metidas de forma forzada Para intentar avanzar En este universo Y pasar de ser Una película A un trailer De lo que está por llegar Creo que hubiera sido mejor Hacer un Man of Steel 2 O un Batman en solitario Antes que esta película Que por momentos Como que intentan Abrir muchas cosas Para más adelante En vez de centrarse En la película Que están contando Creo que Lex Por otra parte Es la pieza central De esta película Sin entrar en spoilers Crea todo un plan Que me gustó mucho Y es la clave Para el enfrentamiento Que vamos a ver En cuanto a él Es bastante corto Ciertamente más que Batman contra Superman Podría haber sido Batman y Superman Pero bueno El enfrentamiento Me ha gustado mucho Eso sí Digamos que Hacen las paces Demasiado rápido Y de una manera Que también Me ha parecido forzada En el último tramo De la peli Tenemos ya un villano Que se spoileó En los trailers No diré nada Para los que van vírgenes A la sala de cine Sin ver absolutamente nada En este tramo La batalla Está bastante bien Aunque me sorprende Que quizás Superman es el menos preparado O menos poderoso En esta película Ver a Wonder Woman O Batman Enfrentarse Y siendo más superiores Que él Me ha extrañado O al menos Esa ha sido mi impresión En cuanto al CGI En general Bastante bien Pero al final Hay tramos En los que cantaba Bulería con Bisbal De la mano Si esta crítica Fuera con spoilers Podría sacar más detalles Que me han chirriado mucho Pero lo voy a dejar así Lo mejor El Batman de Ben Y todas sus escenas Sobre todo las de acción Lex muy bueno también Con matices de joven Joker Pero en general De lo mejor también Su trama Y sus diálogos Me han gustado bastante El enfrentamiento Entre Batman y Superman Ha estado bien Aunque corto Y los guiños A los lectores De los cómics También creo que son Un puntazo Lo peor No termino de ver El carisma de Henry Como Superman En esta entrega Lois Como dije Me ha parecido Una sepia Y a veces es un estorbo Parar una escena de acción Para meter la típica Escena ñoña No Por favor Por lo que Para mi estos dos personajes Son los peores de la película Sin duda La trama A veces forzada Convierte a la película En un trailer De 153 minutos En algunos momentos El CGI Final Si ría a veces Snyder y su manía Con el slow motion No hace falta Ponerlo cada 20 minutos Igual que no hace falta Endiosar a Superman Cada 5 Estas cosas sin duda Son lo peor de la cinta ¿Entretiene? Si ¿Es mejor que Man of Steel? Para mi si ¿Es un peliculón? Sin duda No Para terminar Voy a hacer lo siguiente En un momento de la película Superman dice Superman nunca ha existido Bien Pues yo ahora quiero contestar a eso Superman si ha existido Y fue Christopher Reeve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!